Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Solemos caminar por la vida entre lo malo y lo bueno, entre lo que consideramos mejor y lo que consideramos peor. Cosas que pasan, circunstancias que nos afectan de una forma más positiva o más negativa, según consideremos. En realidad, las personas, aunque estemos rodeados de cosas buenas, solemos vernos influenciados más por las cosas malas que por las cosas buenas. Puedes estar en una gran fiesta en la que tengas de todo y clavarte una espinita y estar más pendiente de la espinita al final que de la fiesta. O sea, bueno, eso más o menos lo canto en una de mis cancioncillas. Ya digo que, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? ¿Cómo, digamos, cómo detectar lo bueno y lo malo? ¿Cómo saber si una cosa, aunque digamos al principio, bueno, nos esté un poco amarga, luego va a ser eso, un gran dulce? Y al contrario, una cosa que sea muy dulce, luego eso, nos va a provocar, digamos, un gran amargor, por decirlo de alguna manera. Todo es muy relativo. Daros cuenta que, por ejemplo, hay para personas que lo bueno es, bueno, quizás lo menos malo. Y hay para personas que lo malo es, quizás, bueno, lo menos bueno, por decirlo de alguna manera y valga la redundancia. Sin embargo, ya digo que hay muchas formas de ver las cosas. O sea, daros cuenta que dentro de un mismo concepto, dentro de decir esto es malo y esto es bueno, hay, digamos, más variantes. Por ejemplo, daros cuenta si una persona, por ejemplo, que nace invidente, nace totalmente ciega y no conoce la luz. O sea, esa persona tiene una realidad sin luz. Es todo oscuridad. Y ve a través de ella, bueno, con sus otros sentidos, un mundo, digamos, que está aquí y que nosotros, los que vemos, no vemos. Porque quizás lo enfocamos más, eso, a la vista, que es lo que, digamos, nos abre la puerta a la realidad, aunque luego se complementa con los otros sentidos. Evidentemente, la vista es uno de los más determinantes, por decirlo de alguna manera, en, digamos, la realidad de una persona. No quitando eso, su importancia también, al que le falta otro de los sentidos. Pero ya digo que, en realidad, todo es como la flor del cactus. Hay algunos cactus, bueno, que la flor empieza a nacer por la mañana y por la tarde se marchita. O sea, tampoco conoce la oscuridad porque vive toda su vida, eso, con luz, todo el día. Y antes de que llegue la oscuridad, antes de conocer la oscuridad, se apaga. Ya digo que todo es, digamos, muy relativo. O sea, hay que conocer, digamos, la luz para saber lo que es la oscuridad. Hay que compararlas. Al igual hay que, eso, para saber si una cosa nos gusta más o nos gusta menos, hay que probarlas las dos. Si no, no sabes cuál la te gusta más y cuál la te gusta menos. Con la vista puedes pensar una cosa u otra, pero luego el comerla es otra, ya digo. Y luego los resultados que tenga ese buen sabor o ese sabor un poco peor o malo, como lo queramos decir. Ya digo que, como la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, para saber lo que es una cosa hay que conocer la otra. O sea, si solo es como si daros cuenta que todo tuviera el mismo olor. Un olor, o sea, y bueno, diríamos, pues, bueno, es un olor. Si nos tapamos la nariz, no lo olemos y si nos la destapamos, pues eso. Vemos, sentimos el olor, pero no distinguimos luego. Todas las cosas huelen igual, pues no, eso, no habría malos olores ni buenos. Simplemente ese. Ese sería eso, el olor. No es ni malo ni bueno. Todo huele bien o mal. Esto pasa como eso. Luego, dentro de lo malo siempre hay bueno y dentro de lo bueno siempre hay malo. Daros cuenta que, por ejemplo, en esta gran crisis que estamos viviendo, al menos la mayoría en el mundo, todos los precios subiendo, nos suben la luz porque eso, ha subido por no sé qué de la guerra, nos suben los alimentos por no sé qué. Luego el que no, bueno, nos sube, el que consume también todo eso para, eso, crear un producto que también compramos. O sea, es una cadena que a la mayoría no solo nos sube la luz, uno no solo nos sube los combustibles, no solo nos suben los alimentos, no solo nos sube la comida, o sea, todo nos sube, pero evidentemente de que algo es así, alguien se beneficia. las grandes empresas evidentemente están batiendo todos los récords, dentro de esta crisis tan mala para la mayoría, que están batiendo todos los récords, eso, de beneficios, en toda cosa mala, hay eso, algo bueno, o todo lo que es malo para alguien es bueno, eso, para alguien también, y viceversa. por eso se lo digo muchachos, que todo es muy relativo, que es malo y que es bueno. Una cosa puede ser mala al principio, y luego no serlo tanto como resultado, y viceversa. Una cosa, eso, puede resultar que te alumbra, y luego resultar que lo que hace es, eso, cegarte. Una cosa, eso, te puede gustar más, por eso, la pinta que tiene, una persona te puede gustar más, porque bueno, va más, impresionante, cómo va, es bien vestida esa persona, qué talento tiene, al sonreír, qué, karma, va sembrando de, eso, alegría, con esa pinta que tiene, pero luego puede resultar que esa persona, bueno, pues te la pegue, sea muy buen actor, o actriz. Bueno muchachos, ya os digo, que es lo malo y que es lo bueno, hay veces que, simplemente, una espinita, nos creemos que, eso, es una cosa mala, aún estando rodeado de cosas buenas, y creo que, bueno, por ahí hay que empezar a mirar un poquito, cómo nos afectan las cosas, esas que nos pasan a todos, un día una cosa, otro a otra, a uno un poco, más mala de verdad que a otros, como canto también en alguna de mis cancioncillas, hay niños que su llanto es, eso, cebolla en la ensalada, y hay otros que su llanto es, pues eso, no comer nada, bueno, aprovechando, pues eso, a ver si pronto empezamos a subir las manquetillas, ya tenemos el primer disco, digamos, lo que es, las canciones terminadas, las primeras once canciones, que van a tener, al final, el primer disco, el primer álbum, creado en Valdad, ya os hablé, por ahí en algún vídeo, de esa página, de esa web, para los que os guste hacer música y demás, y luego, pues eso, subir aquí en YouTube, a donde queráis, y ya digo, a ver si montamos unos vídeos, no sé si montar algo sencillo, yo que sé, o hacer unos vídeos, arregladillos, así ya con nosotros, pues eso, cantando la canción y demás, no lo sé, pero ya os digo, los que conocéis ya el canal de Macapeta Música, pues pronto, eso, aparte de esos ensayos aquí en la cueva, pues pronto empezaremos a subir las maquetas primeras, eso, del álbum, Van Lab, es un álbum de estudio, es un, eso, un álbum, grabado y creado aquí en la cueva, por eso, Macapeta y el primo, cada uno lleva su parte en todo el entramado este, tan arregladilla, evidentemente el sonido, eso, no es sonido de estudio, evidentemente somos un poco básicos, no somos músicos, pero aunque no seamos música, no seamos músicos, porque no podemos hacer música, como no recuerdo lo, por ahí en una entrevista de alguien, era algún cantante de algún grupo y eso, y empezaron así, diciendo, bueno, no somos músicos, pero por qué no vamos a hacer música, nosotros aquí en nuestra marcha, cosas que podamos hacer, instrumentos que podamos tocar, y bueno, si alguna vez esto, hay alguien que se sume más, y se puede hacer otra cosa mejor, y eso bien, y si no, pues como yo digo, el universo decide, para lo bueno, y para lo malo, y puedes estar empujando mucho para un lado, que si el universo dice que no vas para allá, como decía el chiste del borrico, que voy mañana con el borrico al monte, dice, a ver si, bueno, el chiste era decía que, a ver si Dios va a decir que no, dice, que voy, quiera Dios o no quiera, y al otro día amaneció y estaba el borrico muerto, no te dije yo que si Dios no quería, no ibas a ir, eso, con el borrico al monte a por leña, bueno, es un beso, a mí me gusta decir eso, el universo, que es lo más, un multiverso, como le queramos llamar, todo, eso es lo más grande que hay, todo junto, eso que se os cuento muchachos, si ese todo tiene una conciencia, imagino que en ella está el bien y el mal, lo malo y lo bueno, la luz y la oscuridad, tú y yo, eso, que somos uno, todos somos uno, ya sabéis, somos uno, soy otro tú.